Bueno, aquí hay una última perforación que hemos hecho con una familia que tiene mucho interés, tiene mucho interés en hacer las cosas bien y el juntar tierra y monte es fundamental para hacer las cosas bien. Fundamental por la merma en fertilidad que tienen estas tierras tropicales cuando uno las trabaja. Entonces hay que constantemente agregar materia orgánica que es lo que se pierde. Entonces cada surco tiene que tener su aporte. Acá el hombre está limpiando, vamos bien, entendió la densidad de siembra, el maíz está muy sano, muy lindo el maíz. Está bien, hay que moverlo nomás. Don Ramón, ¿cómo andás? Buenas tardes, bien, bien. Gracias a Dios, bien, bien. Está lindo el maíz, muy bien, muy bien, lo felicito, vamos bien, vamos bien. Como le decía, si usted escucha algunos consejos, vamos a hacer las cosas bien, porque a veces la gente pone demasiadas semillas y le hace un choclo muy chiquito, usted lo está haciendo bien. Acá, ¿qué pasó acá? Explíqueme. Bueno, eso es el tema que yo no tenía agua, el tema que antes que me dieran el pozo, bueno, sembré todo esto y traté de salvarlo, pero mire cómo queda. No, está muy desparejo, muy desparejo, está en flor, muy petizo, muy petizo por falta de agua. Falta de agua, sí, eso. Ahora, el pocito este, sí, no, no, ha venido bien ahora. Bueno, ahora el resultado de ese pozo es esto, es este, es poco día sembrado y ya está. Claro, y ya está parejito, no, muy bien, ustedes lo tienen que limpiar un poco bien, no es cierto, hasta que le haga sombra y después a tomar mate. Ahora se acabó el mate. Bueno, listo, vamos bien. Esto es para la gente que nos ayuda, que vea. Bueno, muy bien. Bien.